Bueno, se fue muñeco, se fue. Se fue esta vaina. No juegues a este juego con la intención de ganar. Sumerjate en el mundo de la historia. Ok, ok. Y el miedo y la oscuridad son... El miedo y la oscuridad son tus enemigos. De puta. De puta. Lashing out. Even at those closest to you. Time has passed. And time is a thief. It has stolen your memories. The agony has faded, but... So has every precious moment of joy. You have been hollowed out from the inside. And there's nothing left of the person you used to be. But you try. You try to remember how to smile. You try to remember how to love. And one day you crawl out from your hiding place And step back into the world. And then... Every day... You do what you must to survive. Vamos a jugar a Nexia. Nexia Rebirth. Los Nexias son muy buenos. Vuelvo y repito. Los Nexias son muy bacanos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No me asusten. No me asusten porque yo mañana viajo a un avión. ¡Ay, de puta! Yo mañana viajo a un avión y es en serio. What could I have been able to sleep? It's just turbulence. It'll settle down soon. Yes, yes, I know. It's hard though. And your head tells you one thing, but your heart disagrees. Try to sleep. I couldn't. I keep imagining what might go home. ¿Qué podría malir Sal? ¿Quién te puede ayudarte? Ah, es que vamos para el África. ¿Está bien? Te cayó esa bondad, dijo el costeño. Te cayó esa bondad, dijo el costeño. ¿Cómo lo jugamos, Julián? ¿Así como lo está viendo o le ponemos mi cara? ¿Cómo lo ponemos? ¿Así? ¿O así? No lo olvides, no lo olvides. No, no, venga. No lo olvides, es ella, todo es por ella. Céntrate, soy Tassi, sigo siendo Tassi. Sobrevivió, sobrevivió al accidente, pero tiene la mano llena, está como procedida, ¿no? Calca. Mucha lucha para resistirte. Hágale, hágale, hágale. 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 Hágale, hágale. Hágale. R2. R2. R2, ¿cuál es R2, güey? Yo lo estoy tratando. Hágale, güey, o nada. Ah. Esa es la vuelta. Medicamento, medicamento. Tómalo, tómalo, tómalo. Tómalo, tómalo. Tómalo, tómalo. Tío, menú, el parcialito, ¿cómo da la vuelta? Ya se recuperó. Ya se recuperó. Tómalo, tómalo, tómalo. Tómalo. Es que a la línea del dominio. Uy, pero ese avión, ¿tienes? No, ninguno todavía, sino que quise empezar este... Aquí, ¿cómo es la vuelta? No, nada, no, nada puede hacer nada acá. Responda, responda. No, no puede hacer nada acá. Para abrir las puertas. No, no puede hacer nada. Aquí no puedo hacer nada. Ah. Pino botones, toda esta vuelta, no se puede hacer un culo. Yo creo que la vuelta a salir, ¿esto qué es acá? Pasajeros, Maison B, 12 pasajeros. Listo. Tirar. Nada. ¿Esto no lo podemos abrir? Estos son los malucitos de estos juegos, hijo de puta. Que comience uno a parir acá. Comience uno a parir acá, hermano, y no sabe qué hacer uno, hijo de puta. Bueno. Chaleco. Ah, listo, listo. Ah, listo, listo. Bajas toda esa hueá. Te los puedo girar. Hace mucho calor. ¿Qué es? Platos. Madre mía, hombre. Tío, Warrior, parcerito, ¿viene o qué? Por acá empezando otro jueguito, pero estoy más perdido que gallina criando patos. Esta mundana no abre. Y necesito salir de acá. Por eso, yo sé que tenemos que salir, pero ¿cómo, hijo de puta, salimos? Esa es la pregunta. Esa es mi pregunta, muñeca. No necesita que me lo recuerde. Hijo de la madre. Vamos a mirar acá por... No puedo respirar. Voy a probar. ¿Será que no podemos partir esta vuelta? Ya tocó ver tutoriales, ya comenzó... Ya tocó que ver tutoriales, parce. Porque ya nosotros no dimos cómo, hijo de puta, salir por acá. No dimos, no dimos. Ya estamos totalmente... Tocó, tocó, tocó ir a ver el primer tutorial. Eso es de una mano. Esa palanquita tiene que ver mucho ahí. Esa palanquita tiene que ver mucho ahí. Hay un inventario, pero no sé cómo, cómo activarlo. Lista, ahora el inventario. Nota, perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, de puta. Limo por fin. Así que no, no. Una hora media, una hora y media después. Pero vamos a seguir los pasos. Bueno, aquí llegan los pasos, no hay más pasos. Acá hay, acá hay unas... Unas tumbas. Y el huevuta, ¿o qué es? O pared, ¿qué? Lo que suena por ahí. Lo que suena por ahí. Lo que suena por ahí. Había llamada a mantener en la sombra. Vamos a buscar sombrita. Listo, perfecto. Ah, es que se ha chichada. Espera, gracias. No tenemos la opción. Esa ambición es qué? Son cosas con qué? Tienen un culo No hay nada ahí Te he pulsado L2 mientras te mueves para correr Se va a deshidratar, se va a deshidratar esta hueona Eso se va a deshidratar Necesitamos sombra, acá, acá, acá Salim! Salim, Salim Helam! Salim, ¿estás ahí? Marica, le dio la garrotera Tiene golpe de ala, tiene golpe de ala, tiene golpe de calor Yo creo que es que golpe de ala, golpe de ala es la chucha Golpe de calor Vamos aquí por toda la brillito Para que no nos afecte la Le dio golpe de ala y golpe de calor Piso, yo que creo, me gusta con este calor tan garraca No se ni pongan de puta, vamos, este juego es loco, este juego es raro Yo ya jugué uno y que fue anonalado Vean por aquí Tocaba, tocaba esperar para no Para no insolarnos Para que no nos de insolación porque no tenemos un culo de agua Uy, el sol, el sol para el tema de supervivencia es lo más Y, pues, mucha que hay, weón El sol lo vuelve mierda usted en menos de 10 minutos Ahora llegamos por acá Esta monda que es, weón Y esta gente cuando llegó en el... Esta gente cuando llegó acá ¿En qué momento? ¿Y cuántos días dure yo en ese accidente? ¿En qué momento? Una carta, ¿a qué es esta vuelta? Ah ¿Qué es la Alfa? ¿Qué cuenta la gente no se dice este lugar? Es increíble, no ha visto un sitio tan... ...concurrido en el mercado de Alge Una de las notas que había encontrado Están registradas en tu diario Eso es un coso de agua Bueno, vamos a entrar a la cueva Aquí se vino lo bueno Aquí se vino lo bueno Lo siniestro Levanten una hija Bueno Ah, le dieron las visiones Le dieron las visiones Le dieron las visiones a esta tipa Jalín, jalín, malín Bueno, ahí está gente ¿Cuándo pasó todo eso? Estamos viendo visiones Visiones nocturnas Una foto de Nos, Salim y yo Por eso Salín Anichi Así, así Téanon El amor está por encima de la ley Mucho texto Bueno, mucho, mucho Mucho texto, mucho texto Necesitamos R2, R2 ¿Por qué no salta? Ya, mucho texto Mucho texto Necesitamos es Comenzar a pelear ¿Esto qué es? Ah, esto es Medicamento Medicamento Pero es mucha O no, le deja la botana En el avión Si es el marido No, pues si es el marido Que está por acá No, pero me va a poner a leer Esta huevona A la vieja Un mapa Un mapa Vale Argeria, España Yo creo que sí Güey, amor Que la veo botada Hazlo bien La hembra levantó Solo en el avión ¿Sí o no? Mire, y los manes Montaron campamento Y toda esta mierda acá ¿Y por qué no la fueron A rescatar a ella? A maricas ¿Sí? Otro pedazo del mapa Ajá Listo Esto es otra foto Una velita Abras para prenderla Esto toca Guardarlas mucho Una foto ahí De quiénes son estos locos Ale y Richard He pensado que debería tener esto Refleamos bien los dos Y besos Como 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 No, pero estas Las visiones no, papi Estas visiones no me sirven Salte, salte, salte Esa vuelta Listo Las visiones no me traman mucho No me convencen mucho Las misiones Bueno, vamos ¿Qué más tenían por acá esta gente? Otra nota Nos van a poner a leer Notas como un putado En este juego ¿Cuánto duró esa tipa Ahí metido La pregunta Jasmine Chavani Girar Sterling ¿Cuánto duró? Ah, perle ¿Qué? ¿Es esa tu hija? Sí Mi padre Me sigue Nagando A mí Para A las primeras ¿Vas Llevaste A las primeras Sí ¿Está con A las primeras Yasmin Quiero ver Si las Las amas Están Dime Una Tienes Claro Mr. Mitchell Sorry Hank Muchas visiones Y eso Que no ha comenzado A meter vicio Esta vaina Mira 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 Que por acá Que por acá Nada Sigue Ah, bueno Para aquí es donde Estuvimos ahorita Otra nota Y pues Puta Pero no 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 Pues No 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 else Yo hijo de puta no lo busco Me voy a poner a buscar A ese cacorro y me dejó botada Hazlo bien Ahora me tengo que ir a buscar El gran hijo de puta este pues Ahora quien sabe donde Llámonos esto Esta vuelta Ah listo 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 Aprendo Y me la llevo Ay que hice Que hice No me la puedo llevar Yo pensé que me la podía llevar Hombre Aquí la prendemos y la apagamos Una antorcha Necesitamos una antorcha Porque para tocar botada No es con una antorcha Aquí fue donde pasamos No aquí solo es para prenderlo Tengo solo tres Solo tengo tres cositos de esos Estas velas no Estas velas no Estas velas solo para prender No las podemos llevar Bueno ya Comenzó a ser como No me corta uñas Nada si weón Nada Nada Bueno vamos Vamos a meternos A comenzar a explorar Esta weón A lo bueno ¿Qué es? Ese bicho Ese bicho que Ya me está dando miedo Salim Calim calim ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos hasta acá? ¿Dónde está la? Acá aquí está la otra La verdad Lo bueno Que no encuentras fuente de luz Pulsa por ahí Me va a quemar la mano Me va a quemar la mano Me va a quemar la mano Ay, ay, ay ¿Qué fue eso? Ya comenzamos mal Puta, yo solo me quedo Ya me quedo un fósforo no más Ay, puta Ya me quedo un fósforo no más Es esta vuelta acá Ah, bueno Acá hay más Acá hay más cerillos Pero por aquí Como que no hay nada Sí, hay cosas Acá hay huellas Acá hay huellas Hijo de él Estuvimos por acá No, aquí ya no hay nada Ah, pero aquí no hemos estado Ay, güeputa ¿Qué fue ese perro? Ya comenzó la vuelta Con ese Con ese Se puso la vuelta Eso es mejor Pero prenda la mierda Bueno, llegamos acá Llegamos acá A un lado así como Listo ¿Qué diríamos? Yo creería No hay nada ahí Bueno, acá hay fósforos Es lo único que dan huevo en fósforos Fósforos y huevo en un culo más Ah, acá hay más fósforos Perro Ah, otra voz Tocatocatopear Toda esa vaina Que ahí deben haber fósforitos Pero aquí no No hay más nada Eh, pero qué Estoy por acá La puta Vamos acá Pago el fósforo, güero Estoy esperando Es que me metan un susto Ni el doble Y aquí no veo Ay, sí, sí, sí Luz, luz, luz Luz, luz Listo Esta vuelta Los fósforos Puta, el arma mortal De nosotros aquí Va a ser los fósforos Otra, otra, otra vuelta ¿Qué es eso? No, marica Aprendamos de esa mierda Que Mierda, me da miedo, güero Esta vaina Ay, qué es esa mierda, güero No les puede hacer nada Ahí, papi Prenda, prenda esa vuelta acá Quitamos Aquí no hay nada O sea, se nos acabó Se nos acabó Ah, por aquí estábamos Pero es que como que La vuelta es Conor Que susto Are you Osğı no sí hay luz la visión de algo perturbarles gran aquel momento tu miedo no permites que Eso es demasiado. ¡Que se saldienta! La vida está como poseída, ¿sí o no? La hembra está como poseída. Esas, esas. Yo creo que la hembra se murió en el... Yo digo una cosa, yo tengo ya mi teoría. Digo que la hembra se murió en el accidente. Esto no es el camino. Como llegan aquí... ¿Y qué? Y por eso el hombre la dejó. Y pilla. Y el mamá pensó que estaba muerta. Y la hembra la poseyó en espíritu y la revivió. Digo yo, ¿no? Esta vuelta... Ah, esta... Esta cosa me parece... A la del juego de... Esto también hay una... Le pasó esa vuelta que es. Ésta... Esto... Esta cosa... En mi espalda... Se... Se. Se... Se. 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 el camino que si dos seguía un el caso es para guiarle el camino a uno pido a marisa esto en el juego de amnesia de bunker hay un pedazo que es parecido a este por tal importar y 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 o será que la hembra se murió y retrocedió el tiempo y estado alguna mierda rara si algo está pasando a casa está raro bueno porque ya tiene esos flashback no entiendo por qué tiene ese flashback o raros digo que a esa se le murió la niña creo que se le murió el hijo y 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 toca abrirnos paso toca abrirnos paso por acá muy pesada muy pesada la vuelta quizás está bastante pesadita ¿aquí hay algo? creo que sí pero aquí no nos vamos a pasar todavía no hay nada por pasar por ahí ¿aquí qué? vamos a llegar tranquilos yo creo que yo creo que por aquí tampoco hay nada digamos por acá vamos a llegar allá a las tapas es como una medusa parece que es como una medusa ¿a dónde? ¿allá? voy a irnos para acá para acá ahora hay que hacer huevoreitas también pendejas y me asisto para acá ya que de brazalete mami ya que de brazalete vamos a ver dónde estamos parados ¿qué es esto? vamos a desacadar vamos a desacadar vamos a desacadar vamos a desacadar por acá por acá se volvió loca la aurora ¿qué pasó? no allá pero ¿por qué no podemos pasar por ahí? acá toca bajar weá no pero eso no sirve con culo no 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 para allá ¿Puedes dar vuelta? ¿Me mato por ahí? A ver si yo. De otro portal. No perro, ¿pero esto aquí qué? Ya perdió. ¿Alá? ¿Alá? ¿De acuerdo? ¿No lo sé? ¿De acuerdo? ¿You no lo he visto? ¿Suscríbete? ¿No lo he visto? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? No veo nada, Manu. Allá queda la vuelta, allá está. Pero... Es que uno no ve, pero ahí está el camino. Córrele, marica, córrele. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó con ellos? 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 ¿Qué le pasó con ellos?